En la firma de la calle de hoy quiero hablar sobre las madres que viven solas en sus hogares y están en riesgo de pobreza. Son muchas las que viven con muchos apuros para llegar a fin de mes y tanto ellas como sus hijos carecen de lo mampásico. Una madre que vive sola con su hijo o hija no solo tiene un mayor riesgo objetivo de pobreza, sino que de hecho creo son quienes más sufren la carencia económica y material con mayor severidad. Si se hace un análisis histórico del drama de las madres solteras, se concluye que aunque ya no son estigmatizadas con la hazaña del franquismo, sí que ellas y sus hijos e hijas siguen siendo unas grandes olvidadas de este país, como algún que otro colectivo más en exclusión social y vulnerabilidad. Pero hoy la firma de la calle se la dedico para este colectivo tan castigado como es las madres solteras. La mitad de los hogares de madres solas también es por desgracia pobreza infantil. El 46,8% de los hogares, unos 758.000, se encuentran en situación de riesgo. Se trata de una tasa de vulnerabilidad de casi el doble de la que padecen el resto de las familias españolas. Padecen un claro sesgo de género, sufren más del doble del peligro de caer en pobreza que los hogares encabezados por varones solos con hijos. Ellas tienen un riesgo del 52% y ellos del 25%. Si la tasa de pobreza severa alcanza el 4,6% de las familias, en el caso de las madres solteras, se duplica. El cierre durante meses de escuelas, imposibilidad de repartir tareas domésticas, serias dificultades de conciliación, esto hace que el 80% de estas madres hayan empeorado su situación económica y laboral. Cuatro de cada diez hogares tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes. La crisis económica y social desatada por la pandemia de coronavirus les ha dado la puntilla. Es uno de los colectivos más dañados en los últimos 12 meses. Su realidad sigue siendo invisible en las políticas y en los marcos normativos que protegen los derechos y que dan respuesta a las necesidades de las familias en general. El Ministerio de Igualdad, que para algo fue creado, debería preparar una ley de diversidad familiar que garantice igualdad de derechos para todos los tipos de familias. Deberían tener ayudas sociales, beneficios fiscales, facilidad de acceso a vivienda, mecanismos que faciliten la conciliación familiar y laboral, entre otras medidas para las madres solas. A veces me pregunto qué hemos hecho los ciudadanos para que nos haya tocado en suerte esta clase política, tanto los que nos gobiernan como los que están en la oposición. El espectáculo del Congreso es el reflejo de esta sociedad. Caminamos hacia el desastre porque nunca estuvimos tan divididos. Observo y veo que la vida de los ciudadanos no ha ido a mejor desde la aparición de nuevos partidos políticos. No me importa ir a contracorriente. Pienso que en algunos aspectos ha empeorado. No hay más que ver cómo ha empeorado la situación en algunos colectivos, como mujeres solas, con hijos o hijas, personas sin hogar, mucha más gente en la calle, colas del hambre, que poco me gusta esta palabra, todo lo que está sucediendo con personas en exclusión social y vulnerabilidad, desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Me da la sensación que alguno o alguna llegan a la política por un sillón, no para buscar y dar soluciones a los problemas de las y los ciudadanos, cosas que prometían solucionar, pero los resultados están ahí. Siempre hay alguna excepción, pero si se sale alguien un poco de las directrices y eres crítica o crítico con las decisiones de los de arriba, suelen arrinconarte en el partido. No hay nada más que ver todo lo que está sucediendo en el panorama político. Por eso me pregunto, por más que me resisto, ¿qué hemos hecho para merecer todo esto? Hasta aquí la firma de la calle de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!